Un plazo de tres días a partir de hoy darán los regidores al alcalde de la provincia de Tacna para que firme el acuerdo de consejo del pasado 25 de abril, donde se validaron comisiones de trabajo conformadas el 27 de febrero del presente año. El concejal Neleo Vilca determinó que de no ser atendidos por Fidel Carita, se verán obligados a instalar las comisiones bajo responsabilidad del burgo maestre. Simplemente estamos a la espera de ello, obviamente no vamos a esperar hasta Navidad. Estamos dando, ahí tengo documento preliminar para poder insertar el día de hoy a la municipalidad, dándole un plazo de tres días, ¿no es cierto?, para que el alcalde pueda corregir. Caso contrario, nosotros deslindamos toda responsabilidad que puedan ellos actuar en adelante y la preocupación que nos genera que la ciudadanía no sea atendida a través de las comisiones, vamos a de todas maneras tener que instalar en adelante. Como se sabe, hace más de cinco meses que Comuna Provincial carece de comisiones de trabajo que fiscalicen labor de alcalde Fidel Carita. Por lo que más de 50 expedientes esperan ser aprobados. Vilca dejó entrever que alcalde Carita demoraría firma de documento a DREDE y manifestó que no hay explicación para retrasar trabajo de comisiones. Probablemente él tampoco se esté gastando el sello, no sé qué explicación más darle. Con las mil disculpas que merece la población, yo no creo que cueste tanto hacer una firma respectiva que los regidores están exigiendo. Tanto se ha demorado en hacer las convocatorias de las sesiones de consejo para poder agotar este tema, y ahora otro tanto más se está demorando y a DREDE, ¿no es cierto?, para corregir esto que lamentablemente él se ha equivocado en la redacción del acuerdo de consejo y ahora quiere corregir con fe de ratas, pero haciendo firma de una persona que no es indicada para esto. Finalmente el concejal Vilca aseguró que similar situación no se ha vivido antes, sobre todo por la cantidad de errores en los documentos. Gracias. 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 Gracias.